... ...es la fábrica de cerveza artesanal más antigua de España... ...se llama Tacoa y se encuentra en Tenerife. ...le personalizamos esa cerveza al Parque Nacional del Teide... ...y con ella batimos el récord europeo de altura... ...significa que se hizo cerveza a 2.250 metros sobre el nivel del Atlántico. Me llamo Francisco, tengo 62 años... ...he vivido toda mi vida en la agricultura, en la ganadería... ...ya se van alcanzando ya, porque ya la da... ...y los huesos ya no están como antes... ...estoy hasta el gorro ya, porque esto da mucho trabajo y poco dinero. ¿Y cómo tiene usted, Esteban, esta jería tan bonita? Hombre, porque nosotros cuidamos las parras normalmente. Quiero probar esa uva y ese vino casero... ...que me está entreteniendo para que no lo pruebe. Venga, vamos, vamos, venga. Vamos, vamos, tíne, tíne. Usted se sabe el camino, vaya usted delante. La única manera de bajar es como lo vas a hacer tú... ...mediante la técnica del rato. ¿Cómo puedo decir? Como un edificio. Es que es así, es completamente plano. Una caída de unos 16 metros plana. Hoy vamos a conocer un hotel canino con todas las comodidades. Aquí tenemos una habitación, te puedo enseñar perfectamente. Con su parqué, están completamente aisladas. Con fotitos. Sí, con su cuadrito decorando. Tenemos aparatos aire acondicionados también. Pero compañero Héctor tiene que pasar un trance complicado. Héctor, ¿qué te sucede? No, que a mí me dan miedo las abejas. Vale, pues el reportaje es de abejas. A él te le da miedo las abejas. Y aquí tenemos el hombre más dulce de Canarias. Mira, mira, aquí tenemos una... Me cago en esto, su... Madre, me acaba de picar. Llegó la primera. Ya no, ahí tienes otra... ¡Dios! Me pica la barbilla, co... Espérate, no crezco, porque si no viene más. Sí, no, es que... ¡Dios! Me pica, me pica, me pica la barbilla. Me cago en la... Si es que en este programa tenemos de todo. Aquí seguimos acompañándote como cada noche en Una Hora Minos. Somos nosotros y ustedes unos afortunados. Han abierto, solo para este programa, el Mirador de Abrante, en la isla de La Gomera. Casi, casi puedo yo mismo cruzar esta pasarela, una pasarela de cristal, que pone a nuestros pies, ahí ven las lucecitas, el pueblo de Agulo. Le llaman el Bombón de La Gomera. Y no es para menos. Unas vistas impresionantes. Al fondo, en días despejados, ahora ya se ha hecho de noche. Podemos incluso ver el Teide. Un rincón mágico de vértigo en medio de un paisaje rural. Visita obligada si pasamos por La Gomera desde que se abra. Se inauguró en 2013 y está a 620 metros sobre el nivel del mar. En unos minutos vamos a volver a este lugar para casi, casi tocar el cielo gomero. Bonito, ¿verdad? Por cierto, que en breve van a pasar por ahí los dos barcos que van desde San Sebastián de La Gomera hasta Santa Cruz de La Palma. A ver si los vemos también. Enseguida volvemos a La Gomera. Pero antes, vamos a hablar de una bebida solo para adultos, para hacerlo con moderación. Pero, ¿qué sería el verano? Sería una cerveza fresquita a la orilla del mar. Vamos a saludar en directo a nuestro compañero Javi López. Javi, buenas noches. Buenas noches, Victorio. Pues aquí estamos en la compañía cervecera de Canarias. Y justo en estos momentos están trabajando a tope sus máquinas. Estamos delante de la llenadora. Una máquina nueva que tan solo lleva tres años y es capaz de llenar 40.000 latas a la hora. Ahí están entrando vacías y se van llenando poco a poco. Has dicho que es una bebida refrescante para el verano. Y a diferencia de muchas fábricas, se llena en frío. Es decir, ya estaría lista para beber porque se llena a 5 grados. Hablamos, José Antonio, director jefe de la fábrica. Hablamos de 40.000 latas a la hora. Casi un millón al día. Sí, sí. Tenemos que abastecer al mercado. Hay que ser capaces de moverlo. Y también son 300.000 litros de cerveza. ¿De dónde sale tanto? Hombre, pues es que tenemos una población, tenemos un calor, el turismo. Al final hay mucho consumo en Canarias. Aquí se trabaja mañana, tarde y noche. Tienen tres turnos. De hecho, ahora están trabajando. Fíjense en la máquina. Ahí está la cerveza vacía. Y los cilindros son llenadores que la van llenando de una en una. Vamos a seguir conociendo este proceso por aquí. Porque, como ven, la fábrica es bastante grande, la elaboración. Y tenemos que decirles que es, José Antonio, la más importante, la que más fabrica y más distribuye de toda Canarias. Sí, sí. Somos los líderes indiscutibles del mercado y esta es la fábrica más grande de Canarias. Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo cómo salen las cervezas frías, ¿no? A una gran velocidad. Todo esto ya está envasado, ya está preparado para la venta. Es decir, ya tan solo distribuir. Sí, sí, efectivamente. A partir de aquí ya es distribución y llegar a todos los puntos de venta en Canarias. Oye, quiero comprobar una cosa. Yo sé que están trabajando. ¿Podemos coger una lata para comprobar el frío? A ver, ahí, ahí. Así. Está helada. Tiene el perro azul. Cuando se fabrica algo no sale así, pero es que sale frío. ¿Y por qué tiene que salir fría? Porque es la mejor manera de llenarla. Si no, la llenadora se trabaría porque haría mucha espuma. Hay que llenarla a una temperatura baja. Bueno, ustedes están viendo aquí cómo se trabaja en estos momentos, cómo se llena, pero ¿cómo se fabrica, cómo se elabora la cerveza? Estamos en una fábrica, obviamente, bastante grande, donde hay diferentes puntos desde el principio hasta el final para que ustedes puedan tener una cerveza de calidad en sus casas. Estamos viendo esas imágenes, José Antonio, y todo comienza con el cocimiento. ¿Lo he dicho bien? En el cocimiento, efectivamente. La cerveza tiene cuatro ingredientes, malta, agua, lúpulo y levadura. Y entonces en el cocimiento lo que hacemos es macerar el agua con la malta para formar un líquido que llamamos mosto. A partir de ahí le añadimos lúpulo, que le da el amargor y el sabor característico a la cerveza. Y entonces le añadimos la levadura, que la levadura lo que hace es alimentarse de los azúcares del líquido, del mosto. Es lo que llamamos la fermentación. La fermentación, correcto. Y producir el alcohol y el sebo. Todo este proceso, desde el principio hasta el final, en nuestro caso, para nuestra cerveza, dura unos 21 días. Al final de todo el proceso, acabamos llegando aquí, la llenamos y como tú has visto, la llenamos a 5 grados y está perfecta para ser consumida. Perfecta para ser consumida con el perrito azul, como hemos visto, con el frío, pero ustedes elaboran diferentes tipos bajo diferentes marcas y tienen incluso una cerveza sin alcohol que no pierde su calidad, a pesar de quitarle el mayor tanto por ciento de alcohol, no pierde su calidad. De hecho, lo que hacemos es que produzca poco alcohol. De hecho, no produce alcohol en el momento de la producción. En la fermentación lo hacemos de una manera controlada para que la producción de alcohol sea muy, muy vastito. De hecho, prácticamente ninguna. Javi, nos llama mucho la atención todo... Digo todo el trabajo que hay. A esta hora de la noche estamos en directo, 9 y 39 minutos y están las máquinas a pleno rendimiento para que no falte cerveza este verano. Pero es verdad que también, que a menor escala, está de moda en Canarias y cada vez hay más la cerveza artesana. Sí, cerveza artesana. Hemos conocido una que no tiene estas infraestructuras y estas tecnologías, pero sí tiene el secreto para que sea una cerveza con cuerpo de éxito y con calidad. Dicen que es la cerveza más antigua de España y está en Tenerife. Hemos conocido su elaboración y su historia. Es la fábrica de cerveza artesanal más antigua de España. Se llama Tacoa y se encuentra en Tenerife. Estamos ahora mismo con Teresa, su propietaria, que tiene una historia muy apasionante, pero antes nos va a comentar un poco cómo se elabora esta cerveza. ¿Qué son estos sacos, a ver? Pues mira, estos sacos que tenemos aquí son diferentes tipos de cebada malteada y caramelizada. Lo que ves detrás de mí, justamente a mi derecha, sería el depósito de cocción. Ustedes imagínense un caldero en su casa que en lugar de tener 10 litros de capacidad, pues tiene 500, 600. El agua se calienta en el caldero y entonces entra el grano. Es hacer como una sopa de cebada. Tú elaboras la misma cerveza con diferentes etiquetados. Exactamente. O sea, nosotros digamos que le personalizamos esa cerveza al Parque Nacional del Teile. Y con ella batimos el récord europeo de altura. Significa que se hizo cerveza a 2.250 metros sobre el nivel del Atlántico. Pues ya lo ven, Teresa tiene una cerveza a la altura de las circunstancias. Exactamente, mira qué bien dicho. Que por cierto, me da mucha curiosidad ver el lema este que tienes aquí. Cuando muera, quiero ser fermentada. ¿Qué quiere decir eso? Que somos cerveceros hasta la médula. Yo no soy cervecero. Lo serás. Quédate aquí dos días más. El secreto de la cerveza está exactamente aquí. Mira, esto es lúpulo. Esta es la flor. ¿Se come? Yo no lo haría. Es demasiado amarga. Es demasiado amarga. Pero bueno, la gente se hace té e infusiones con esto son muy relajantes. Y nosotros lo utilizamos en peles. ¿Te tragantaste? Denle un vaso de agua al hombre que se me ahoga. Es horrible el sabor. Pero es un hombre que le gusta experimentar. Eso es. Entonces, después de esta experiencia tan amarga, quiero que me cuentes ahora sí. ¿Esto qué es? ¿Qué me he comido? Esta planta que te acabas de comer es prima hermana de la marihuana. Ah, qué bien. ¿Y qué va a pasar ahora? Es que te vas a poner muy contento. El lúpulo le aporta tres elementos a la cerveza. El aroma, el amargor y después el conservante natural. Las cervezas artesanales ni se pasteurizan ni llevan ningún tipo de conservante ni estabilizante. Tengo entendido que no te gustaba nada la cerveza y ahora te dedicas a la cerveza. Exactamente. Es muy curioso. Yo llegué a Alemania tres meses antes de la caída del muro de Berlín. Yo contribuí a derrumbar el muro de Berlín. Y tengo parte de él en mi casa. Toma ya. Que no hablaba ni alemán. Yo lo oí en la radio. Y por mis amigos alemanes entendí lo que era. Que acaban de abrir el mudo. Y nos miramos todos y digo, ¿cómo que acaban de abrir el mudo? Acaban de abrir el muro. Todo el mundo a la calle. Aquello era una locura. Esta soy yo. Este es el muro. Y ahora cojo mi cincel y mi martillo. Estas cosas yo me siento privilegiada. De verdad. De que se me haya dado la oportunidad de haber tenido una vivencia de esta categoría. Estos son pocos. Y me enamoré de un alemán. Además, un alemán muy cervecero. En Alemania dicen que la cerveza es el alimento base de la nación. Por lo tanto, alemán igual a cervecero. Y él se pedía su cerveza y yo me pedía un agua de manzanilla. Y yo me acuerdo que yo se ponía... Muchacha, por favor, pide otra cosa. Qué vergüenza, un agua de manzanilla. A mí no me gusta la cerveza. Y un buen día se le ocurrió llevarme a una fábrica artesanal de cerveza en Berlín. Y fue dicho y hecho. Ya en el año 2000 decidimos venirnos para Tenerife y se fundó TACOA. Que por cierto, hablarás alemán. A ver, después de tantos años en Berlín, hasta feo estaría. ¿Y cómo se dice entonces, están viendo una hora menos en alemán? Dilo ahí a la cámara. ¿Eine Stunde früher? ¿Eso es? ¿Están viendo una hora menos? Una hora menos. Ah, pues mira. ¿Eine Stunde? Ay, Dios mío, sácate la máscara para que pronuncie. Porque si no... Früher. Früher. Claro, es la U con 10, sí. Früher. Están viendo una hora menos. Eso. Están viendo una hora menos. ¡Qué color y qué olor! Qué pena que no podamos trasladarlo por televisión. Tomates y moras de Canarias. Los tomates se cultivan todo el año, pero las moras es ahora la temporada. Como todos los jueves, nos vamos a la frutería para conocer hoy estos dos productos que nos da buenos la tierra y muy nutritivos. ¿Cómo tenemos que coger las moras, José? Pues mira, esa se coge... Mira qué grande, por favor. ¿Ves el gravito que tiene aquí? Sí. Ese es el armazón, porque la mora se compone de este armazón central y luego una pochita. Son las pochitas donde está el jugo de la mora. De hecho, tenemos las manos llenas de jugo de la mora. Sí, bueno, estamos haciendo agua en mora para incriminar, está todo extraño de... Vamos a desvelar que estamos en la frutería, que esto es una salsa que nos ha traído José, nuestro frutero, que es maravilloso. Gracias. Pero estas moras son de aquí, de la isla. La de árbol es una mora más rica de sabor, lo que sí que tiene una dificultad, que es poquito el tiempo que se da, ¿vale? Claro, ¿cuánto dura la temporada de esta mora? Pues eso depende de la añada, hay años que a lo mejor en 15 días ya va de volada. Qué preciosidad que tienes aquí, José, por favor. Yo voy a probar una, con tu permiso, ¿vale? Añare, añare. Añare. Tienes, mira, esa es la mora de árbol que te acabas de comer, esta es la mora de salsa. Qué rica. Sí, te voy a explicar. La de salsa es más redonda. Tienes aquí la frambuesa. La hermana de la mora. Ay, qué rica, por Dios. Tiene un sobrenombre, se llama frambuesa o moras del cielo. Qué bonito. Espectacular. Tiene unos super arándanos aquí de la zona. Aquí tenemos una super cereza, unas grosellas. Tienes aquí el arco iris de las frutas. Tenemos aquí unas fresitas, como no, de barsequillo, igual que esta, de barsequillo también. José, y una pregunta, ¿para qué podemos utilizar la mora? ¿Cómo nos la podemos comer? Puedes hacer un surtidito con un oporto. También hay otra cosa muy divertida que yo la hice. Yo cogí una botella de mora y lo lleno de ron. Madre mía, todo con bebida, ¿no? Espérate, espérate. Eso lo dejas tú ahí un par de años, niña. Sí. Eso es un licor. Ah, bueno, claro, claro. Eso es un chupito en Navidad. Un chupito en Navidad, un sabor de aboca ahí, esa mora de árbol ahí. Increíble. Brindemos así. Salud. A ver, qué buena está. Hola, vida. Madre mía. Dios, qué buena está, por favor. Qué rica, qué deliciosa, qué manjar para la vida. Oye, José, te voy a contar una cosa que quizás tú no sabías, que los romanos y los griegos utilizaban las moras con fines medicinales. Son centenarios. Pues nosotros nos quedamos aquí comiendo moras mientras escuchamos lo que nos cuenta nuestro nutricionista sobre las cualidades y las propiedades de esta fruta, que es un manjar de los dioses. La mora. Quizás la fruta con más contenido en hierro. Podemos utilizarla para prevenir las anemias. Muy alta en ácido fólico, con lo cual nos puede servir para mujeres embarazadas. Tiene un potente antioxidante llamado Resperatrol, que nos viene genial para prevenir los tumores y cánceres, va muy bien para ir al baño, eliminar líquidos, saciantes o para contribuir en una dieta de adelgazamiento. Tómala en cualquier momento del día. Mira, por aquí nos viene Aníbal Muy Cantarín. ¿Qué nos trae hoy, Aníbal? ¡Qué sorpresa! Uy, pues vengo con los tomates, tomates gomeros. Sorpresa la mía, ¿qué tienen de peculiar estos tomates gomeros? Estos tomates que son de huertita, el sabor, el olor... A ver cómo huelen. Sobre todo el sabor, sobre todo el sabor, aunque sea uno más grande y uno más chico. Tiene un olor muy intenso, ¿eh? Es tomate, tomate, tomate de los de verdad, de tomatera. ¿A qué precio están? Este es un precio uno y largo, según eso no está muy caro. Ahora a lo mejor por la escasez que es, a lo mejor sube un poco, pero siempre se mantiene. Oye, Aníbal, seguro que tú mejor que nadie sabes una receta para los tomates. Oye, sí, hoy en día, dejándolo madurar en un día o dos, se está consumiendo mucho gazpacho que lleva tomate. Gazpacho que no falte y que no. Ok, ensaladitas y después yo tengo aquí más o menos, solemos hacer unos platitos así en gomitos con piña tropical que está muy bueno, fresquito para... Eso quiero verlo yo, ¿eh? Lo hacemos aquí, quitamos el pezónito del tomate y siempre tomatito que sea bueno, de capita negra. Lo hacemos y esto en un momentito se va poniendo aquí y a lo mejor después ya te comes un gajito de tomate, un gajito de piña y ahí el sabor, el contraste de los sabores es muy bueno, el cítrico y eso y la gente va a quedar muy contenta. ¡Qué buena idea! Y es un platito, sí, se suele también hacer con piña porque la piña es un buen producto y después a lo mejor le ponemos una guindita aquí que está ahora en su temporada del día y ya esto es un platito que ya le pones un filito o algo y te lo puedes llevar a la playita, a la piscinita, pero siempre que sea un tomate bueno, tomate de sabor, no nos equivoquemos, que todo lo que le eches al cuerpito tenga sabor por lo menos. Una receta sencilla y saludable porque el tomate sabemos que tiene mucha vitamina A, que es buena para la vista y ¿qué más? Sí, Carlos, para la circulación también, me dice que para la circulación de la sangre del cuerpo es muy bueno y para la vista, todo producto que tenga sus propiedades, que no sea muy castigado, es bueno para el ser humano. ¿Cuánto aprendemos contigo, Aníbal? Pues aquí ya estamos, hacemos lo que se dedica a uno y lo que más o menos sabe uno y lo que haga falta, aquí ya estamos. Aprendemos contigo y con nuestro experto que ahora mismo nos va a hablar un poquito más sobre las propiedades del tomate. El tomate, muy buen diurético, que va muy bien contra la hipertensión arterial. Tiene un potente antioxidante llamado licopeno, que va genial contra el crecimiento prostático y el envejecimiento celular. Va muy bien también para proteger nuestras arterias de las arteriosclerosis y evitar infartos, hasta en un 55%. Puedes tomarlo cocinado, que es como más potenciamos ese licopeno. Las ovejas de Francisco de Fontanale son famosas. Primero, por el buen queso, rico queso que producen. Y segundo, porque cada año desfilan delante de San Antonio durante la romería de Moya. Este año, por las razones que todos conocemos, no ha habido romería, pero aún así hemos querido hacerles una visita. 150 animales en un cortijo de más de 40 años de historia. Tío, vamos que vamos a soltar las ovejas. Vamos. Me llamo Francisco, tengo 62 años, he vivido toda mi vida en la agricultura, en la ganadería. Tengo 10 vacas de leche y cabeza de oveja tengo unas 150, oveja canaria. Ella es Carmen, mi sobrina, hija de una hermana mía, de la hermana que tengo. Tengo 28 años, soy técnico en anatomía patológica, pero ahora estoy parada y trabajo aquí en casa. Llevamos aquí en este cortijo, llevamos 40 años. Desde que salí de la mili nos vinimos a vivir aquí, cogimos el cortijo este y hemos seguido. Y aquí murieron mis padres y hemos seguido nosotros aquí. Esto es una profesión muy sacrificada porque ella come, llueva, haga sol, haga viento. Hay que darle de comer, hay que ordeñarlo. Dios, Fran, ¿a ti te hubiese gustado dedicarte a otra cosa? Pues no lo sé porque no he conocido otra cosa sino el ganado y los animales con mi padre y mi madre y siempre lo mismo. Y abuelo, aparte de las ovejas, ¿no se dedicaba a otra cosa? No. O las ovejas y vacas y plantar papas como lo hacemos nosotros hoy también. Lo que pasa es que antes era maturo porque era todo artesano, todo a mano. ¿Te acuerdas cuando nos reuníamos aquí en muchos pastores para la tranquila? Sí, sí, sí me acuerdo. Te veía un montón de hombres tranquilando y después veníamos a la casa y se llenaba de gente. Y después cuando terminaba se ponía a jugar a las cartas. No dice que te tomen las rodillas, ¿cómo corres de esa manera? Porque el ganado me hace correr porque se me escapa y se me mete en el millo y ya lo sembramos. ¿Te tienen en forma? Sí, tú tienes que espabilar un poco más pantalla con el ganado porque te voy muy tranquila. Aquí cuando hay que correr, hay que correr. Ya se van alcanzando ya porque ya la edad y los huesos ya no están como antes. Esto ya está el gorro ya porque esto da mucho trabajo y poco dinero. Ya a estas acturas es mejor no plantearse autotrabajo sino seguir hasta que el cuerpo vaya aguantando. Mi padre siempre me decía que el ganado había que ir siempre delante de ellas. No esperaba que ellas arranquen para después ir a cogerlas, sino irlas averiguando e irlas controlando para no se escapen. Mi padre y mi madre hacían queso de toda la vida. Nosotros hacemos queso puro de oveja, graso. Ahora es puro de oveja. Estoy muy contento porque la llevo a la romería y abren la romería de Moya San Antonio. Por el trabajo que has tenido, ¿tú crees que te has perdido hacer cosas en la vida? Como casarte. Creo que no, porque si uno quiere hay tiempo para todo siempre. Entonces, ¿estás solo porque quieres? No, solo no, porque lo tengo usted ahí. La erosión ha creado formas imposibles en el Barranco de los Arcos, en Tenerife. Es el lugar elegido hoy para hacer senderismo. Pero ojo, un senderismo solo apto para personas que tengan buena forma física, porque algunas paredes tienen un desnivel muy importante de hasta 10 metros de caída. El barranquismo se reactiva en Canarias. Mi vida depende de esta cuerda. Pero todo sea por ustedes, por ofrecerles las mejores vistas de Canarias. Me encuentro ahora mismo en el Barranco de los Arcos, en la Orotava, y me acompaña José María Guía de Barranco. Este lugar es inhóspito, aquí poca gente accede, ¿no? Es un paisaje erosionado, fantástico, fruto de miles de años de continuas lluvias. Un paisaje con zonas muy de piroplasto, también podemos encontrar zonas más de basalto, caracterizado por el pinal que observamos en un espacio idílico dentro del municipio de la Orotava. Y que la única manera de bajar es como lo vas a hacer tú, mediante la técnica del rappel. Respira, eso es, ahí vamos, vale, vale, perfecto, perfecto, venga. Ahí, ese es el hombre. Pero ahora mismo lo que estoy contemplando yo es que es totalmente, ¿cómo puedo decir?, como un edificio. Es que es así, es completamente plano, una caída de unos 16 metros plana. Vale, aquí sigo descendiendo, debo confesar que prefiero no mirar hacia atrás, pero por ustedes lo voy a hacer. Pies planos, todo el peso detrás, que no se nota que eres nuevo, hombre. Muy bien, ¿me has sentido miedo? Bueno, el de todos los días cuando uno va a la oficina, porque realmente al final esto forma parte de mi oficina. Yo noto que se hace ejercicio cardiovascular aquí. Bueno, ahora con la mascarilla ni te cuento. Este entorno, hasta que empezamos a abrir nosotros, nosotros me refiero a los humanos, era un lugar que era exclusivo del agua, ¿no? La nube constante que está metida en el barranco durante todo el año genera esa humedad en las paredes tan peculiar. No, esta bajada es mucho más corta, pero tiene un pequeño resalte que es como si hicieras dos mini rápeles, ¿no? Además que es un cauce angosto, ¿eh? Sí, angosto en angusto. Aquí se inicia un poquito la oscuridad ya, porque estamos descendiendo. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Ah! ¡José María! Ahora muévete hacia la derecha. Esto me pasa por confiarme. Suelta una mano, suelta una mano. Es que me he dejado la rodilla aquí. No pasa nada, venga. Por eso lo del pantalón bajo. Abre más las piernas, la mano derecha más al muslo. Muy bien. Les pido que contemplen conmigo la belleza de este lugar, que es un escenario de película. José María, este es el famoso arco, ¿no? Sin lugar a duda, aquí entendemos por qué se llama el barranco de los arcos, ¿no? A mí me inspira a una especie de viaje al centro de la tierra, porque vas bajando haciendo rapper y rapper y rapper y rapper y te vas cada vez metiendo más en lo profundo de este lugar. En el núcleo de la tierra. Ojalá, no creo que aguantáramos la temperatura, pero bueno, yo me hago esa idea y soy feliz. Empecé a venir en el año 96 y estamos en el 2020. La cosa ha cambiado. Dicen que todo lo que sube baja, pero también todo lo que baja sube. ¿Toca irnos? Toca irnos, tenemos que irnos. Ya son horas. Vámonos. Que son hace noche. Venga. Estás viendo Una Hora Mena. Una Hora Mena. El hombre más dulce de Canarias. Nuestro compañero Héctor tiene que pasar un trance complicado. Héctor, ¿qué te sucede? No, que a mí me dan miedo las abejas. Vale, pues el reportaje es de abejas. A Héctor le dan miedo las abejas y aquí tenemos el hombre más dulce de Canarias. Mira, mira, aquí tiene una. Me cago en su p*** madre, me acaba de picar. Llegó la primera. No, no, ahí tienes otra rica. Dios, me pica la barbilla, c***o. Párate, no grite, porque si no viven más. Sí, no grite. Dios, me pica, me pica, me pica la barbilla. Me cago en la p***a, loco. Tranquilo, no digas una palabra hasta a Julio. Dios, Raúl, me pica, tío. ¿Estás grabando? Sí, j***o. Cuidado, no me la quites, ¿eh? Pero si tiene el rejo, no. Nada, tiene aquí el rejo, espérate, gritarte. Me acaba de reventar, Raúl. Me acaba de reventar la barbilla, loco. Me duele un montón, c***o. La pierna. ¿Ves esto? ¿Ves esto blanco? Este es el rejo. Otra, más, en la p***a. Pónme el moro ya, j***o. Es del mono, ¿es del mono? Yo quería un mono para mí, otro para Julio. Se me está hinchando la barbilla, Raúl. La anoto. A ver la cámara a mí. Por favor, explícale que esto no... Se me picó aquí, mira, se me picó. Que si ya lo sé que me picó. Sí, pero yo te quité el rejo ya. Me duele un poquito, pensarte aquí. Uf, pero que no se lo pensó, ¿eh? Porque estamos hablando alto, ¿no? O sea, que si hablamos alto, Julio, no se puede, ¿no? Perdona que me ría, pero es que... Es que también traes la ropa negra. Si vas a ver abejas, Julio, ni te eches colonia, ni hables alto, ni te vistas de negro. Eso nada. Aunque venga, ya no te pijas, ni lavar ni nada. Porque ya me picaron ya. No, porque ya te pijaron, no, porque ya ahora tienes la propia protección. Bueno, ¿te doy la cámara o qué? Sí. ¿Sí? ¿Estamos preparados? Vamos a trabajar. Venga. Sí, ahora. Si es que tenía que pasar. Trabajamos todos los días con animales también en este programa. Y algún incidente tendría que ocurrir. Mañana vemos el final de esta historia. Y, por supuesto, conocemos al hombre más dulce de Canarias. Pero antes, se van a sorprender tanto como nosotros, como la redacción de este programa. Hemos descubierto un hotel cinco estrellas para perros. El hotel está totalmente equipado, las habitaciones con aire acondicionado, incluso con televisor, para que nos vean en este programa. Si se van de vacaciones este verano, las mascotas pueden estar ahí, a cuerpo de rey. En verano, el alojamiento rural cotiza al alza, pero no solo para los humanos, también para los perros. Hoy vamos a conocer un hotel canino con todas las comodidades. Buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Qué sitio tan bonito? Esto es el cielo de los perros. Bueno, el hotel Canino Ábora es un hotel diferente para las mascotas. ¿Qué sitio más bonito? Sí, aquí te voy a enseñar un parquito de juegos para ellos. Y están ellos casi todo el día, al aire libre, jugando. Aquí están aparte donde ellos juegan, es un parquito, como puedes ver, de césped, donde tenemos una pequeña piscina para que ellos se refrescan en los días de calor, como hoy. Algunos lo usan de bebedero. Algunos lo usan de bebedero, pero se bañan aquí también. Sí, ellos se bañan ahí, cuando tienen calor, ellos se refrescan, después se tumban aquí en el césped. Lo que les diferencia a ustedes de otros lugares parecidos, de otros alojamientos caninos, es que los perros están casi todo el tiempo en libertad. Eliminamos las aulas, ellos tienen habitaciones. El alimento que se busca es un alimento de muchísima calidad, no le damos cualquier cosa, sino un alimento muy bien buscado. Y sobre todo el trato muy individualizado, somos dos personas, 24 horas, para solo siete habitaciones. O sea, es como un hotel Canino de cinco estrellas. Sí, digamos que esa es nuestra idea. Aquí tenemos las habitaciones, aquí duermen ellos. Aquí tenemos una habitación, te puedo enseñar perfectamente. Con su parqué, están completamente aisladas. Con fotitos. Sí, con sus cuadritos decorando. Tenemos aparatos aire acondicionados también. Por ahí estoy viendo una televisión. Nos ha parecido buena idea que ellos también tengan ese ruido de fondo, ellos se sienten más acompañados, efectivamente. Cuando los dueños echan de menos a sus mascotas, pues ustedes les mandan vídeos, fotos, incluso hacen videollamadas. Sí, es otra de las cosas que hacemos en Ávora, desde que abrimos, ya hace casi cinco años, y es que mandamos vídeos por WhatsApp. Sobre todo nos gusta mandar vídeos para que los dueños vean in situ, vean lo que está pasando en ese momento. Alejandro, y con todas estas comodidades, la gente se estará preguntando, ¿cuánto cuesta la noche aquí? Nosotros ahora con esto del COVID hemos reducido un poquito nuestras tarifas y estamos cobrando 15 euros la noche. ¿Está sonando el timbre? Sí, justo ahora está llegando Terry con tres perritos que se van a... Con tres moris, inquilinos perrunos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿cómo estás Terry? Bienvenido. ¿Preparados para las vacaciones? Sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos a tres huéspedes del hotel, tanto Diego como Daisy ya han estado otras veces, y para Lili va a ser su primera vez alojada en el Hotel Canino Ávora. A los otros dos se les ve muy felices, pero esta está un pelín nerviosita. Sí, porque es su primera vez aquí. Después de poco tiempo, ella va a estar bien. Va a estar muy bien, va a estar de lujo, porque aquí la van a tratar como una reina. Sí, sí, sí. Aquí es muy, muy, muy bueno. La dueña ya se ha ido y ahora a pasar unos días aquí en Ávora. Ahora ya se le suelta, se le quitan los arneses, los collares, y sí, a disfrutar de la experiencia. Pues ya saben, si ustedes son de Gran Canaria y tienen que salir de vacaciones este verano, tráiganlos aquí a San Mateo, a Ávora, porque están en las mejores manos. Se redoblan los esfuerzos para mantener vivo al guirre de Fuerteventura. Y eso que hace justo una semana se vivió una situación bastante difícil, porque hubo un envenenamiento masivo de parte de la población en Cofete. Los días van pasando y hay esperanza para la especie. Nos hemos ido con unos prismáticos a una zona desértica de Fuerteventura y nos hemos encontrado con algunos ejemplares. Bueno, ahí lo están viendo, él es Julio Roldán y es técnico de seguimiento del guirre que se encuentra en estos días aquí en la isla de Fuerteventura. Julio, ¿ahora mismo qué estás haciendo? Cuéntame. Pues mira, estoy haciendo un seguimiento del territorio de aquí, cerca de Tijamanita. Y lo que hacemos es, pues eso, seguimiento de la población de guirre. Tenemos que conocer cuántas parejas tenemos, quiénes son los adultos, quién es la hembra y el macho. Las fechas de puesta, porque la fecha de puesta va a determinar la fecha en la que vas a poder subir al nido para anillar el pollo. ¿Cómo te acercas a un nido? ¿Cómo manipulas el pollo para que luego esos padres no rechacen al polluelo? Bueno, date cuenta, Rosy, que realmente nuestra visita al nido son 15 minutos. Todo el seguimiento lo hacemos a distancia con telescopios, ¿no? Y únicamente nos acercamos al nido cuando tenemos que anillar el pollo, con unos 45 o 50 días, antes de que ya adquiera la capacidad de vuelo. Hace unas semanas hubo un envenenamiento masivo en la zona de Cofete, que tú calificas de terrible. Fue catastrófico, ¿no? Porque afectó a 5 o 6 territorios, 5 o 6 parejas que tenemos en Jandía, que se encontraban además en época reproductora. Lo bueno de esta población están siempre buscando vacantes en los territorios y esas bajas se cubrieron en cuestión de días, ¿no? Ocupándose a lo mejor de la incubación o incluso de la seba de un pollo que no era azul. Hay que ver, que es lo que tenemos que aprender los humanos de los animales, ¿se dan cuenta? Miguel Ángel Cabrera, técnico del gobierno de Canarias, que estás haciendo un estudio sobre el guirre. ¿Por qué es tan importante el cuidado del guirre en las Islas Canarias? Atención con esto. El guirre es una especie que era muy frecuente en toda Canarias, estaba prácticamente en todas las islas, pero a partir de finales de la década del siglo pasado desapareció de todas y solo quedó en Manzarote y en Fuerteventura. La población se ha ido recuperando y prácticamente se ha cuatriplicado en un número de ejemplares. ¿Qué pasa si es un insensato? ¿Le da por llevárselo a casa? No se puede permitir, son especies protegidas, ese tipo de cosas. Multa y dependiendo del daño y si genera daño muy grave, puede tener otra opción de cárcel. Gracias, gracias. Y esta es otra especie amenazada, el panda gigante de China. Y estas imágenes son históricas. Las cámaras de infrarrojos han captado a dos pandas en libertad, sanos, buscando alimento en un bosque de bambú. El vídeo demuestra que la población ha aumentado. Más difícil todavía es ver esta otra imagen tan tierna. El extraño rinoceronte de Java bañándose en una charca en Indonesia. Solo quedan 72 rinocerontes de Java en libertad. Este vídeo es un regalo. Y hoy hemos estado durante toda la noche en directo desde el Mirador de Abrante en La Gomera. Y como siempre, los gomeros y las gomeras nos reciben reguete bien. ¿A que sí, Raúl? Buenas noches. Mira, te voy a decir una cosa. Buenas noches, Victorio. Mientras hemos estado esperando para el directo, estos dos botes de almogrote han caído. O sea, han caído. Y no te estoy engañando, esto ha ido cayendo. Con pan bizcochado. Con el bueno de Héctor, que ha empezado a recibir mensajes. No, no, no. Y después las picaduras de abejas, todo el mundo preocupado, se ha quedado en una plataforma. Debo decir muchas cosas. Primero, como bien dices tú, gracias a la isla de La Gomera por el recibimiento que nos ha dado. Hemos estado trabajando durante esta jornada, grabando reportajes que en pocos días van a ver. Gracias a la gente de Fred Olsen, que nos han abierto las puertas de este Mirador de Abrante, que sigue cerrado. No han decidido aún hacer la apertura, pero han dicho que viene la gente una hora menos. Abrimos las puertas. Y será la circunstancia de que estamos a 600 metros sobre el nivel del mar, que a nuestros pies tenemos agulos. Me molaría que si hay algún vecino agulo que está viendo el programa ahora, pues si quieres jugar a encender las luces y apagarla, pues aquí arriba lo podemos ver. Porque estamos, ojo, a 600 metros de altura. Que yo cuando estaba en el tiempo digo, a ver si dice Vitorio... No, que vértigo, pero por favor, Vitorio, o sea, ven aquí, ven aquí. Mira, mira, estamos en Isla Santa, Tierra Santa, La Gomera, aquí no pasa nada, fíjate. Estamos en este cristal y nos estaban contando la historia del cristal. El buen amigo Ventura nos estaba diciendo, este cristal se hace en Australia, se trae a Alemania, se juntan, se pliegan ahí para que lo pueda entender la gente, cada una de las capas, y luego llega hasta la isla de La Gomera para formar esto que es tan icónico, esta imagen que seguramente de las personas que han estado en La Gomera, pues han parado por aquí. Hemos tenido posibilidad en este rato, esperando al directo, de conocer mil anécdotas. Al principio me decía Ventura que la gente cuando se sacaba las fotos al principio, pues estaban un poco así, quietos, pero ya, como la tranquilidad de que no va a pasar nada, pues ya empezamos con movimientos artísticos y estas cosas que suceden. Que incluso, eso que nos suele pedir muchas veces nuestros compañeros y también nosotros mismos, imágenes, que digo yo que si alguien tiene imágenes del mirador de abrilante y las quieren ver al programa, que las envíen para que vean que aquí hay también mucho arte. Y además estamos encantadísimos, porque la temperatura sí que es baja, sí que es baja la temperatura, es impresionante, ¿verdad? La temperatura a esta hora aquí sí que es baja, estamos a 17 grados, pero hemos estado hoy en Playa de Santiago, donde disfrutamos de 30 grados, pero en Chipude estuvimos hoy al mediodía a 35 grados, con lo cual hemos podido comprobar una diferencia térmica de en torno a 20 grados. O sea, sí, un espectáculo. Se ha podido ver el Teide desde ahí, porque en días claros estamos viendo algunas imágenes de hecho, se ve el Teide desde el mirador. Sí, se ve el Teide, además, es de esas fotos que todos suelen buscar. Hoy no se ha dado la circunstancia y de hecho sí es verdad que hemos tenido la posibilidad, cuando llegábamos a los previos de directo, eso de las 7 y media, pues estaba completamente nublado, subía la bruma, se encapotaba esta zona por aquí y a esta hora, pues mira, podemos ver con bastante claridad el pueblo de Agulo, el municipio de Agulo, en sus tres partes y vidas, como bien sabemos, que por aquí están y luego además, pues ahí tenemos también la costa de Hermigua. Disfruta de las vistas, disfruta de la gastronomía gomera y así, con almogrote, les decimos a todos ustedes, hasta mañana, después de Telenoticias 2, una hora menos en Canarias, una hora más para celebrar la vida. Hasta mañana. Gracias. Gracias.